De Tel Aviv, hacia Marbella, que es tan invita, bailan todos, bailan todos Todo es la música, deja la política, no importa en qué se critica, bailar hasta la muerte Un poco de romántica, no importa quién se critica, si tú eres la única y ya no quiero más Y ahora es el momento, junto al perfecto, que te para traer felicidad, dame solo movimiento, te cuento un secreto La música no está libertad, aunque dice que soy loco, loco, y a mí me importa poco, 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 porque te canto de verdad Hace poco la Jave Bonchiela Todo es la música, deja la política, no importa en quién se critica, bailar hasta la muerte Con poco de romántica, no importa en qué se critica, y tú eres la única y ya no quiero más Y ahora es la muerte ¡Listro! 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 No importa quién se critica, tú eres la única y ya no quiero más Todo es la música, deja la política, no importa quién se critica, bailar hasta la muerte Con poco de romántica, no importa quién se critica, tú eres la única y ya no quiero más